Hoy tengo el placer de tener a una persona que admiro muchísimo y que es uno de los hombres dentro de una familia de las más importantes de Miami, en el mundo del real estate. Definitivamente no sería Miami la misma sin o con la familia Dezler. Definitivamente. Te quiero dar la bienvenida, Jill. No es ningún secreto que Miami ha sido durante mucho tiempo uno de los epicentros de la vida de lujo para las celebridades y multimillonarios. Los 60 pisos Porsche Design Torre no es una excepción y ahora es la atracción de multimillonarios a la velocidad máxima. La característica más distintiva de la torre se desprende de su nombre. Tres elevadores de automóviles traerá multimillonarios y sus vehículos de lujo directamente a la puerta de su apartamento, lo que les permite aparcar sus coches en un cielo garage conectado a cada unidad. Un lujo increíble. El edificio Porsche definitivamente único en el mundo porque edificios con muy buen ballet parque o con muy buen garage hay miles. Pero el edificio de que tengo mi garage en mi propio apartamento, uno y el primero que voy a conocer para visitar va a ser Porsche en Miami. Eso es el único mundial. ¿Unico mundial? Mundial. Tenemos un patente en el sistema del ascensor y queremos hacerlo por todos lados del mundo, pero el primero estaré en Miami. A pesar de que no estará listo para la mudanza hasta el año 2016, 22 multimillonarios, 2% del total mundial, han adquirido unidades que existen hasta el momento. Nosotros tenemos ya, somos uno de los únicos developers que tenemos en nuestras manos ahora, bastante propiedad para seguir construyendo por los próximos 20 años. Entonces, la visión que tenemos ya está más o menos planeada, no por día, pero más o menos por los años. Si tuvieras que decirle a una persona que todavía tiene una duda en Miami, ¿qué le dirías? Si piensas que está caro ahora, espera, lo van a ver, porque Miami es una ciudad bastante chiquita, tenemos boundaries fisicales, el mar, la Everglades, norte y el sur, entonces no hay más espacio. Y cuando no hay más espacio, los precios suben. Especialmente donde estamos nosotros, en la playa. ¿Usted qué está esperando? Diseño Torre Porsche tiene comodidades de lujos y para todos.